Lo que no sé es qué se hace cuando a tu padre le da un yuyo en mitad de este marrón. Eres ladrón antes que hijo. Antes que ser humano. Y entonces mi niño empezó a pasar de familia en familia de acogida, de mano en mano. Y a mí, nada. Nada, eh. Voy a llevármelo. Al otro lado del mundo. De todos los planes que tiene la gente por aquí. El tuyo es lo mejor. De verdad, mírate a los ojos. Mira la super hembra que eres. Tienes que quererte más. La próxima vez que te diga Bum Bum, tú le dices que chao. Tú eres una mujer libre. Eres libre de irte de fiesta, eres libre de irte de una isla y eres libre de irte del planeta si te apetece. ¡Nos están pisando los talones! ¡Pues nos vamos todos juntos! Tú y yo quedamos en que yo era un machista, ¿no? Pues las mujeres y las maricas primero. ¡Vamos! ¡Te odio! Tengo a tu hijo. Empieza el matriarcado. ¿Sabéis que daba mucho miedo también? Volver a casa de noche sola. Pero una continúa haciéndolo. Coge el miedo de la mano. Y a seguir viviendo. Porque hay que vivir. ¡Hay que vivir hasta el final! Yo tengo 18 años. Me cuentas que fue su padre. Para más se necesita coraje. Yo sí me atrevo. Te quiero tanto que tendré una familia contigo. Esto es valo. Lo siento. Y lo digo. Si necesita más valor, daría el amor que para la guerra. ¿Y tú? ¿Tú eres valiente? Tú vas a salir de aquí. Y vas a hacer lo que te dará. Por Nero, ¿eh? 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 Porque hay que vivir. Hay que vivir hasta el final.